Contratamos con el apoyo del Fondo Colombia en Paz 6,490 kits de aseo para que sean puestos a disposición de los excombatientes de las FARC que están en los antiguos espacios territoriales. Igualmente se contrataron 26 kits de higiene para poder realizar todos los procesos de asepsia en estas antiguas zonas del país que están bajo la administración de la ARN. Nuestro objetivo, prevenir el contagio de este virus. Nuestro objetivo, seguir avanzando en la implementación del proceso de reincorporación. Mantenernos aislados, pero seguir trabajando en lo fundamental, en acompañar a esta población en el desarrollo del proceso que venimos liderando desde la Consejería para la Estabilización y el Gobierno Nacional. Le damos agradecimiento por la gran ayuda que nos están dando y el apoyo. Por habernos traído estos equipos que son los que en este momento estamos necesitando para garantizar el cuidado que debemos tener con este problema que hemos venido enfrentando en la pandemia del coronavirus.